Buenas noches, saludo cordial. Bienvenidos a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. El día de hoy hablaremos acerca de la enfermería oncológica y cómo éste tiene que tener enfoque en el cuidado humano que se tiene sobre el paciente y también en los familiares. En el año 2021, la OMS reportó aproximadamente 20 millones de nuevos casos de cáncer. El caso de Colombia en este mismo año, en el 2021, se reportaron aproximadamente 416.000 casos según cifras del Instituto Nacional de Salud. El cáncer es una enfermedad que causa mucho temor por una alta probabilidad de desenlace mortal. En el programa de hoy hablaremos de todas las estrategias y programas que se tienen desde la enfermería oncológica y cómo el cuidado humano tiene que centrarse en el paciente. Esto es una vida más allá del cáncer. Kelly, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez a TV Salud. Hola Mateo, muy buenas noches a todos nuestros televidentes y saludamos muy cordialmente también a nuestras invitadas. Así es, en el día de hoy tenemos a dos grandes invitadas de nuestra casa. Tenemos a la profesora María Elena Mejía Rojas, ella es enfermera y es coordinadora del programa de la especialización en enfermería oncológica y tiene un doctorado en enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenida profesora. Muchas gracias Mateo y Kelly por la invitación al programa TV Salud. Y por otro lado tenemos a Juliana Velázquez Corrales, ella es enfermera de la Universidad de Caldas y también es coach de salud y bienestar. Bienvenida. Mil gracias Mateo, mil gracias Kelly, estamos muy contentos de estar con ustedes en la noche de hoy en este programa. Así es, y para seguir en el programa tenemos un dato bien importante, bien interesante con los integrantes de la comunidad universitaria Kelly. Claro que sí Mateo, tú lo mencionaste ahora y manifestaste que un diagnóstico de cáncer genera mucho temor en toda la población. Entonces eso hicimos, preguntarle a algunos integrantes de nuestra comunidad educativa acerca de por qué ellos creen que un diagnóstico de cáncer genera tanto temor. Veamos nuestro Vox Pop. Considero que un diagnóstico de cáncer genera temor en las personas por la creencia que se tiene de una enfermedad terminal. Sin embargo, creo que dependiendo del tipo de cáncer y en el lugar que el paciente lo tenga, pueda de pronto encontrar una solución a su salud rápidamente. La mayoría de las personas no está como preparada para recibir una noticia de alto impacto y por ejemplo, como que le queda tanto tiempo de vida. Yo creo que ese es el mayor temor de las personas, el saber que se va a morir. Bueno, yo creo que un diagnóstico de cáncer genera temor en las personas porque es como un impacto que llega como a la vida de dicha persona. Entonces va a generar primero un impacto social, un impacto personal y familiar y es como ese miedo a la muerte y como a lo que va a pasar, a lo que se va a enfrentar. Cuando a una persona le dan una noticia, un diagnóstico de cáncer, yo pienso que es muy difícil porque se piensa más en la etapa terminal del cáncer, en la incurabilidad de la enfermedad como tal. Entonces pienso que eso puede ser uno de los factores que causa ese temor. Profesora María Elena, escuchamos algunas opiniones de algunas personas de la comunidad universitaria acerca de por qué la gente le da miedo hablar de cáncer o temen de un diagnóstico del cáncer. Pero le pregunto a usted, profesora, que usted es la profesional y especialista, ¿por qué a la gente le da temor un diagnóstico de cáncer? Muy buena pregunta, Mateo. Generalmente el cáncer lo relacionan con muerte. Entonces las personas que le realizan un diagnóstico de cáncer ahí mismo piensan, me voy a morir. Eso ocasiona mucha ansiedad, depresión, angustia, miedo, temor y sobre todo la incertidumbre. ¿Qué pasa cuando la incertidumbre nos llega? Precisamente es saber que no sabemos qué va a pasar en ese momento. Entonces ocasiona esa cantidad de temores en las personas. Entonces ahí es donde debemos actuar. Por eso en este diagnóstico de un paciente que tenga un diagnóstico de cáncer, afecta negativamente la calidad de vida y el bienestar de las personas. Nosotros recomendamos una persona con sospecha de un cáncer siempre ir acompañada. Nunca recibir un diagnóstico solo la persona. Debe tener un acompañamiento. Entonces es muy importante para poder saber dar un afrontamiento a la enfermedad. Claro, y es que para esto también se capacitan a las personas, a las enfermeras, a los doctores, para dar este tipo de noticias porque son difíciles. ¿Cómo se capacitan o cómo se le dice a los profesionales de la salud que deben tratar este mensaje? ¿Cómo le decimos a los profesionales de la salud? Generalmente en la especialización de enfermería oncológica es una formación que damos en tres semestres. Donde miramos desde la prevención, la promoción, el diagnóstico del cáncer. Luego seguimos con los tratamientos oncológicos que pues ahí incluimos la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía oncológica. Y finalmente vemos el último semestre que está enfocado a la parte más asistencial, administrativa y cuidado paliativo. Entonces trabajamos con nuestros estudiantes toda esta parte de la teoría al final tranquilo de la vida porque también acompañamos al buen morir y a morir dignamente. Jefe Juliana, a mí me encantaría saber usted como especialista en enfermería oncológica y que ya sabemos que un diagnóstico de cáncer no es solamente el paciente sino también incluye toda su red social, sus familiares. Entonces, ¿cómo debe ser ese trato de la enfermera especialista oncológica con el paciente, sus familiares, su red primaria, digámoslo así, de apoyo? Kelly, es supremamente importante dos elementos. Lo primero, cuando nosotros estudiamos enfermería oncológica ya llevamos un bagaje como enfermeras y tenemos algo importantísimo que es la vocación de servicio. Esa vocación de servicio nos permite tener nuestros sentidos mucho más abiertos a las necesidades del ser humano. Fundamental, nosotros no tratamos un diagnóstico, no tratamos una patología. Tratamos al ser humano que hay delante de una enfermedad. Y basados en estos conceptos es muy importante saber que también hay un binomio y es el binomio paciente y familia. El cáncer es una enfermedad, como lo decía la profesora y como todos los chicos que hablaron en el Box Pop, hablaban sobre esos temores que se generan y es porque es una enfermedad que afecta emocionalmente a todas las personas que hay alrededor. Entonces, cuando se pierde la enfermedad, se pierde mucho más que la salud, se pierde la autonomía, hay un deterioro en su capacidad funcional, es una persona que ya es mucho más dependiente de otras personas. Y desde allí nosotros vamos adquiriendo unas competencias durante todos los semestres para acompañar a ese ser humano que está sufriendo, a ese ser humano que depende de otro. La diferencia es que nosotros no desestructuramos a la persona, sino que la unimos y la vemos en un factor integral, como ese ser holístico que es. Entonces, nosotros es cuerpo, mente y espíritu. ¿Qué características tiene nuestro servicio? Pues que somos empáticas, compasivas. De por sí, el médico puede estar 20 minutos, media hora en una consulta, pero el paciente casi siempre está en un constante relacionamiento con el equipo de enfermería. Eso nos permite entonces aprender a escuchar, una escucha mucho más compasiva y amorosa. Y esa es parte de ese acompañamiento que damos. Claro, y ese acompañamiento, jefe Juliana, imagino yo que tiene mucho que ver también porque cambia esa dinámica de vida, esa cotidianidad. Esa persona tendrá que ajustar algunos movimientos en su cotidianidad y pues ustedes apoyan toda esa parte. Así es. Y precisamente haciendo eco de lo que la profesora dijo inicialmente, nosotros estamos con diferentes elementos. Entonces lo vemos desde la promoción y la prevención, desde el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y la prevención. Y acorde a esa etapa, le damos el apoyo. Claro que sí, jefe. Y para pasar entonces a nuestra primera nota, vamos a tener la mamá de un paciente que salió con el diagnóstico de cáncer y tuvo todo este proceso. Y entonces vamos a ver cómo fue la experiencia en todo este proceso. Bueno, en lo que en su momento fue el mayor dolor de mi vida, porque es mi único hijo, yo no podía tener hijos. Me tocó pasar por infinidad de cosas para poder llegar a término, el embarazo. Fue muy duro a los cuatro años que mi único hijo fuera diagnosticado con una leucemia linfoblástica aguda. Sin embargo, fue un proceso, aunque fue un proceso muy doloroso, muy difícil. El cáncer se convirtió en un maestro en mi vida, que me cambió totalmente. Me hizo mejor ser humano, mejor madre, mejor amiga, mejor hija. Aprendí a vivir totalmente diferente y de alguna manera esto forjó en mí el encontrar un sentido en mi vida, el servir y el servir con amor. A raíz de esta vivencia, lo que en su momento fue un porqué para Dios, no era un porqué, sino un paraqué, y ese paraqué va a cumplir 13 años. La Fundación No Amanecer fue creada el 22 de septiembre del 2009. Ha logrado impactar a más de 500 familias positivamente, ayudándolas en todo su proceso para que los niños diagnosticados con cáncer tengan todos la posibilidad de salir adelante frente a una enfermedad de alto costo como es esta. Para mí, como mamá de un niño diagnosticado con cáncer, fue supremamente importante ese apoyo, ese cariño, ese acompañamiento que nos brindaron no solamente las enfermeras, sino también todo el equipo psicosocial. En este caso de la clínica Valle de Lili, que fue donde fue tratado mi hijo, es un trato fundamental. ¿Por qué? Porque cuando diagnostican a un hijo con una enfermedad de estas, pues todo tu mundo se viene abajo. ¿No? Empiezas a hacerte una serie de cuestiones, en qué fallaste, el porqué, qué hice mal. Sí, y ese acompañamiento es fundamental para rodearse de todo el positivismo y de toda la buena energía y de saber que, aunque es un camino complejo y doloroso, pues sí se puede. Profesora María Elena, según cifras del Ministerio de Salud y Protección Social, el cáncer más común en los hombres es el de próstata, que representa aproximadamente 17%, y en mujeres es el cáncer de mama, que representa el 28% entre los demás cáncer que les da a las mujeres. Desde la especialización en enfermería oncológica o desde este trato humano que ustedes tienen, ¿se diferencia el tratamiento en la parte humana entre hombres y mujeres o entre distintos tipos de cáncer o cómo manejan este proceso? Bueno, no es un tratamiento especial por ser hombre o por ser mujer, no. Nosotros damos un cuidado de enfermería integral, tanto para hombres como para mujeres. Manejamos el modelo filosófico del cuidado humano de Jean Watson, teórica de Estados Unidos, donde ella en su teoría, en su modelo, nos habla de que tenemos que tener esa conexión con la otra persona. Nos habla de la mente, el cuerpo y el espíritu, o mente, cuerpo y alma. Definitivamente, ahí se establece una conexión entre dos personas, que es la interacción entre la enfermera y el paciente, y esa conexión me permite una relación de ayuda, pero esa relación de ayuda tiene que venir acompañada de un campo fenomenológico donde miramos la vivencia y la experiencia de ese ser humano que está padeciendo y está viviendo un cáncer. Entonces, en ese momento es cuando nosotros organizamos el cuidado de enfermería en torno a esta persona que está padeciendo el cáncer, también sin desligar a su familia, porque es un acompañamiento integral, incluido a la familia. Perfecto. Jefe Juliana. Bueno, voy a recordarles a todos que la jefe Juliana es enfermera profesional, es coach de salud y bienestar, también es profesora de yoga y con conocimientos de atención plena o lo que actualmente se llama mean fullness. Cuéntenos entonces, jefe, cómo todas esas estrategias se combinan para hacer la intervención en un paciente con diagnóstico de cáncer. Efectivamente, Kelly. Pues, como les dije, la enfermería tiene que ver con el servicio y he estado muy curiosa aprendiendo diferentes técnicas para poder acompañar a ese ser humano. Entonces, cuando hablamos del mindfulness, de la atención plena, del yoga, sacamos los mejores elementos para acompañar integralmente a ese ser humano. El ser humano, ya les dije, es cuerpo, mente y espíritu y el bienestar no es un lugar al que se llega, es un camino y es un proceso constante. En ese orden de ideas hay muchos estudios que demuestran que, por ejemplo, la atención plena revierte múltiples beneficios para disminuir la ansiedad, la depresión que se pueden presentar en la persona con diagnóstico de cáncer y su familia. Cuando nosotros incorporamos este tipo de prácticas, estamos abrazando a ese ser humano, no solamente dándole una quimioterapia, un tratamiento, sino que nos apalancamos en dos factores fundamentales. El primero, la persona con sus valores. Los valores son fundamentales porque van a ser esa columna vertebral que le van a ayudar a esa persona en los momentos difíciles. Los pacientes con cáncer van a tener momentos buenos, regulares y malos. Y los valores son los que le van a ayudar para encontrar el sentido, el para qué del tratamiento. Y el otro son los motivantes más profundos. ¿Por qué o para qué es que va a seguir ese tratamiento? Para que cuando él haga eso, le encuentre un propósito vital. Y muy importante que nos lo hemos hablado, nosotros nos arraigamos en que la persona vale por quien es. No es un diagnóstico, no deja de ser Juliana, Mateo, Kelly o María Elena. Es esa persona con un diagnóstico. Entonces usamos una metáfora y es que el cáncer es una estación de tu vida, pero no te define. Y de allí hace parte de todas estas técnicas y todo lo que hacemos para acompañar integralmente al ser. Es muy interesante porque tiene que ser así, tiene que ser tratado de esa forma porque un diagnóstico claramente no nos define como personas. Es algo muy valioso. Ahora tengo una pregunta para la profesora María Elena. Vimos recientemente a Diana Castro, quien su hijo fue un superviviente del cáncer. Ella fundó una fundación, la Fundación Nuevo Amanecer, y tengo una duda si existen otras fundaciones que están para ayudar a estas personas que tienen cáncer aquí en Cali o en la región, que están en el constante apoyo a las personas diagnosticadas con cáncer en este sistema de apoyo holístico. Sí, además de la Fundación Nuevo Amanecer, tenemos la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer, tenemos la Fundación AMSE, que también está en Bogotá, Cali también la tiene. Tenemos la Fundación Funcáncer, que también trabaja, un apoyo a los pacientes con cáncer. Y tenemos la Fundación para la Prevención y Tratamiento del Cáncer, que es una fundación de apoyo desde Estados Unidos para Colombia, que la dirige el doctor Sarti. Perfecto, vemos que hay bastantes de estas fundaciones, organizaciones que apoyan el cáncer, y es muy valioso porque estas personas necesitan esta ayuda y bien saben ustedes que cualquier apoyo es fundamental y es vital. A continuación, vamos con nuestra próxima nota. Hablamos con la enfermera oncológica, ella es Vivian Piedradita, quien también es docente de la Escuela de Enfermería. Hablamos de su experiencia en la ayuda contra el cáncer y todo su trabajo que tiene en Vigicáncer. Miremos la nota. Trabajar en oncología o la experiencia en oncología realmente es una oportunidad de vida que pocas personas tenemos, no todas las personas, digamos, o los profesionales nos dedicamos a este campo. Es un campo muy duro porque nos vemos abocados todos los días a procesos complejos de atención del paciente y problemas muy complejos del sistema de salud. Llevo alrededor de 15 años trabajando en oncología, sobre todo en la parte de oncología pediátrica, y soy docente desde hace ya casi cuatro años y además, digamos, hice la especialización hace ya más de cuatro años. Ha sido una experiencia muy bonita, una experiencia muy enriquecedora. Realmente trabajar, como les digo, en esta parte es algo muy desafiante porque se enfrenta a una enfermedad muy compleja que supone unos retos muy importantes para los pacientes y la familia que los llevan a tener que reacomodar muchas cosas de su vida. Entonces, tener que trabajar con este tipo de pacientes, pues para nosotros es muy importante tener en cuenta no solo su parte física o su parte clínica, sino también la parte espiritual, la parte del trato humano, la parte de que están enfrentando un proceso complejo de salud de enfermedad y que además muchos se ven abocados a tener que salir de sus hogares, a tener que dejar su trabajo y enfrentar unos retos muy grandes en su parte, en todas sus esferas. Entonces, realmente es una experiencia muy bonita y como docente, pues ha sido también algo muy chévere. Digamos, no he sido en esto mucho, mucho tiempo, pero desde la universidad y desde el trabajo mismo asistencial, uno también hace docencia y digamos que la docencia con transmitir todos estos conocimientos o enseñar a las personas que están a cargo de nosotros ahora, pues ha sido una experiencia muy enriquecedora. Bueno, en Vigicáncer yo soy la coordinadora operativa del proyecto, hice mi tesis de maestría con Vigicáncer y la Fundación Poema ya hace unos añitos. Ahorita me encargo es de toda la parte operativa, de coordinar los monitores, de hacer revisión bases de datos, estar pendiente de comités de ética, hacer revisión de calidad de los datos, trabajar en los análisis con el doctor Oscar Ramírez, que es el coordinador del sistema, y pues realizar retroalimentación con los equipos que participan en el sistema Vigicáncer. Qué maravilloso trabajo el presentado en esta nota. Pero, profesora Marilena, yo, todo el programa hemos estado hablando de la especialización en enfermería oncológica, pero cuéntenos en la Escuela de Enfermería de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, este programa en qué consiste, cuáles son los objetivos, en qué momento se creó. Bueno, a raíz de cuando estaba terminando el doctorado en la Universidad de Salud de Colombia, en Bogotá, la única universidad que formaba enfermeros especialistas en oncología era la Javeriana. La Universidad Javeriana cerró la especialización para crear la maestría en oncología. Fue cuando yo traje la idea acá a nuestra Escuela de Enfermería para trabajar y organizar, diseñar el programa. Trabajamos maratónicamente, creamos un grupo de apoyo, yo lo dirigí y enviamos pues toda esta documentación que se requiere para el ministerio y nos lo aprobaron mediante resolución 16.058 del Ministerio de Educación Internacional. Tenemos el registro calificado desde el año 2017. Entonces ya hasta la fecha pues llevamos cinco cortes. Entonces pues para nosotros es un orgullo y un privilegio estar formando profesionales y porque vemos que cada vez aumenta más esa necesidad de formar enfermeros especialistas en oncología y porque sabemos que cada vez el cáncer está en aumento, la incidencia va en aumento y cada vez se están abriendo más unidades oncológicas. Entonces se necesita recurso humano especializado para poder dar todo este apoyo a los pacientes que más lo han. Claro que sí, es un orgullo el saber que la Universidad del Valle está apoyando este programa y todos estos procesos que tienen que ver con el cáncer. Cambiando un poco de tema, Juliana, para nuestra próxima nota tenemos la primera nota de la sección Tejiendo Conexiones que Sanan, que seguirá a partir de este programa en cada de nuestras emisiones y será pues coordinada por Juliana. Juliana, cuéntanos un poco acerca de esta sección, cómo fue la idea, cuéntanos acerca. Perfecto, entonces en el marco de mi especialización como enfermera oncóloga hay algo que se llama contrato de aprendizaje y la idea es poder realizar algo integral pensado en los pacientes con diagnóstico de cáncer. Y qué mejor que hacer una combinación lógica, amorosa y coherente del servicio, todos los avances que hay, la salud y la comunicación. Entonces Tejiendo Conexiones que Sanan es una bella apuesta que hacemos para presentarle al público diferentes maneras, diferentes técnicas, para que puedan desde su casa practicar diferentes técnicas de salud y bienestar. Para que sepan que la salud es mucho más que solamente consumir un medicamento, que el poder sanador está en cada uno de nosotros y que hay diferentes actores a lo largo de todo Cali y el departamento del Valle que les vamos a ir mostrando semana tras semana y les vamos a ir enseñando diferentes técnicas fáciles de poner, fáciles de practicar que les van a servir mucho, no solamente para cada una de las personas que nos ven sino también para su grupo familiar. Así es y no es solamente para el público general o para pacientes o para los funcionarios o profesionales de la salud, sino que son para varios públicos y actores. Entonces para que todos estén muy pendientes de todas las emisiones de TV Salud porque en cada programa va a haber una emisión nueva de Tejiendo Conexiones que Sanan. Así que pongámosle cuidado a la primera nota. Bienvenidos a Tejiendo Conexiones que Sanan, una franja de salud y bienestar de TV Salud. El día de hoy vamos a hablar sobre los beneficios de la atención plena en la salud integral. ¿Sabían ustedes que por efectos de problemas familiares, situaciones propias de salud, la alta vulnerabilidad y el mundo cambiante en el cual estamos, también por procesos de sobrecarga laboral, gran parte de la población mundial está sufriendo de estrés, de ansiedad y depresión? En cuanto a la depresión, la Organización Mundial de la Salud da un estimado de que el 3.8% de la población mundial, que equivale a más o menos 300 millones de personas, sufren de depresión con las consecuentes repercusiones en todo lo que tenga que ver con su salud y bienestar. Aparte de esto, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres y Colombia tiene una tasa de 4.7%, lo cual nos hace estar muy por encima de la media mundial. Para eso entonces llegan las prácticas de atención plena. Y estas prácticas de atención plena son las que vamos a hablar el día de hoy, que van a revertir muchos beneficios en nuestro bienestar integral. ¿Qué podemos hacer entonces ante esta situación? ¿Tratar de parar el mundo o esperar de que las condiciones cambien? Podemos hacerlo, pero nuestra invitación en este programa es a tomar acción. Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre los beneficios de la práctica de la atención plena. ¿Pero qué es la atención plena? Son diferentes técnicas que nos llevan a estar en un estado de plenitud y de conexión. Estas técnicas que pueden basarse en respiración, en alimentación consciente, nos permiten estar presentes en el aquí y en el ahora. Nos permiten ver las cosas tal y como ocurren, sin pretender juzgarlas o cambiarlas. Nos permite fluir con la realidad y estar en mayor equilibrio y paz interior. Diferentes estudios clínicos demuestran la eficacia y la efectividad de este tipo de prácticas para la salud y bienestar, con personas con diferentes diagnósticos, como por ejemplo, diagnóstico de cáncer. Pero, ¿quiénes pueden beneficiarse de la práctica de la atención plena? Absolutamente todas las personas, desde niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y por supuesto, todo el equipo de la salud, que en muchas ocasiones sufrimos de sobrecarga en el trabajo. Y también tenemos el proceso de transferencia emocional al estar con otras personas que sufren. ¿Qué beneficios tiene la atención plena para nuestra salud? Dentro de los estudios está que mejora el patrón del sueño. También disminuye el dolor en algunos pacientes. Ayuda a tener unos patrones de sueño mucho más placenteros, largos y cómodos para la persona. Nos ayuda a aumentar nuestra presencia, nuestro sentido de pertenencia y propósito vital. Nos ayuda a resolver conflictos, a estar mucho más al servicio de los demás. Ayuda a mejorar nuestra concentración y de manera muy importante, nos ayuda a aumentar nuestra creatividad. Mejora las relaciones interpersonales, entre otros múltiples beneficios. Los invitamos para que nos sigan acompañando aquí en Tejiendo Conexiones que Sanan, para que tengamos más técnicas de salud y bienestar. Esta fue entonces nuestra primera sección de Tejiendo Conexiones que Sanan, que les recordamos van a estar día tras día en nuestras próximas emisiones con Juliana, nuestra coach. Bueno, para finalizar el programa, quiero saber qué recomendaciones se le puede dar a los pacientes y familiares que son diagnosticados con cáncer para que ellos puedan estar más tranquilos y darles como un parte de paz y que no se alteren tanto. Bueno, esa pregunta es maravillosa y queremos compartir con ustedes los siguientes elementos. El principal es que la comunicación debe ser la parte fundamental. Siempre pensamos de que nuestro cáncer o la persona con cáncer, que su cáncer es igual a nosotros. Puede haber cinco personas con el mismo aparente diagnóstico y todas tener un desenlace diferente. La fuente fundamental del tratamiento va a ser el médico tratante siempre. Fortalezcan la comunicación, permítanse gestionar sus emociones, permítanse vivir esta experiencia. Cuando viven el cáncer van a tener diferentes etapas de negación, de ira, de negociación y de aceptación. Entonces, permítanse rodearse de los seres queridos, pero también cuando sientan que sobrepasen sus capacidades, levanten la mano y pidan el acompañamiento del equipo integral, ya sea del equipo de oncología, de cuidados paliativos y obviamente siempre una enfermera que va a estar a su servicio. Es fundamental que expresen sus sentimientos y que le pregunten al especialista al máximo cada detalle de su tratamiento, saber qué esperar y reconozcan de que ustedes son los protagonistas en su proceso de salud y bienestar. Los médicos, las enfermeras y el equipo de salud los acogemos y los acompañamos y respaldamos, pero la salud es tuya y estamos para servirte siempre. Y a la familia, que se cuide, porque nadie puede cuidar si no lo hace. Entonces hay que cuidarse para cuidar amorosamente a los demás. Muchas gracias Juliana. Y nada, solo agradecerles también por esta bonita labor, porque ser una enfermera y además una enfermera oncológica, tiene que tener mucha vocación, vocación de cuidado, y todo lo del cuidado humanístico y el bienestar holístico, como lo dicen ustedes, de parte de nosotros, del equipo de salud, las queremos felicitar. Y agradecerles por aceptar la invitación a este programa, que lo estarán viendo todos en sus casas y también por redes sociales. Kelly, muchas gracias también por estar otra vez con nosotros. Bueno, muchas gracias a las profesoras que hoy nos traen todos esos elementos que podemos tener a nivel personal y familiar cuando existe un diagnóstico como el de cáncer. Y bueno Mateo, muchas gracias, también muy feliz de tener a todos nuestros televidentes. Así es. Y bueno, a ustedes, gracias por estar con nosotros también. Nos encontramos en un próximo capítulo de TV Salud. ¡Gracias!